Bueno, en el sentido que me parece, antes de hacer la intervención, plantear que hemos conversado en el marco de la coordinación y que hay que trabajar sobre la construcción de una lista para los proponentes fiscales para el mes de octubre. Creo que hay que hacerlo correr por el mes de carta abierta y que hagan una lista. La segunda cuestión, me parece que también hay que recomponer alguna lógica de concurrencia conjunta a las movilizaciones, a las cuestiones que nos embargan en el marco de carta abierta, que hubiera sido importante ayer la presencia y inclusive tenemos que reorganizar esto. Hay que tomar las medidas para poder hacerlo. También pensar en cómo recomponer la presencia asamblearia de carta abierta. Algunas cosas estamos pensando en relación a... Paso a los dos puntos que me interesan producir o discutir hoy. Lo dijimos varias veces, pero digamos que las cuestiones se agravan y el momento... No es solamente un momento argentino, es un momento de gran movilidad. Es un momento de gran movilidad. Y la ofensiva de un tipo de ejercicio de poder y de un tipo de ejercicio de la conquista de hegemonía, en el marco de democracias mejor dicho, en el marco de democracias aquí vaciadas por una lógica de vaciamiento de la democracia de institucionalidades que van perdiendo potencia y fuerza esta firma atraviesa no solamente Argentina, sino que atraviesa también América Latina y también yo creo que entonces en el marco argentino y quería decir una cosa más sobre esto lo que realmente ocurre es que cuando la contraopensiva conservadora neoliberal fue afirmando en el mundo el tema de la lucha en términos de las ideas de los proyectos económicos de la organización económica privatizaciones o no privatizaciones liberalización de las economías etcétera, ocupó un lugar muy fuerte, hoy la verdad que uno puede reflexionar que lo que está ocupando el lugar de disputa no es la discusión de la nueva organización del mundo sino lo que también se está construyendo en la Argentina que es la ubicación del demónimo del sector de la población al cual se disputa del sector político al cual se disputa o sea la idea esta de la mierda es una construcción discursiva que se hizo desde el poder hoy vigente para suponer que esto fue armado desde otro lugar cuando esto fue armado desde este lugar para afirmar una política que destruya un proyecto político que gobernó con anterioridad confrontando con poderes fácticos muy poderosos esta es la cuestión que estamos viviendo en la Argentina no es una cuestión en donde tenga mucha fuerza el debate de ideas alrededor del económico sino viejas cosas recompuestas como la idea de los que trabarían sobre la idea de los que no están dispuestos a que el cambio se realice cuestiones muy muy generales y la invitación concreta a quienes se hicieron el poder se robaron todo la idea que está en las mafias que incluye al sindicalismo etcétera o sea es una forma de construcción de una parte de la población de la parte más movilizada de la parte más organizada de la parte más estructurada de la Argentina que todavía tiene estructuraciones para destruirla y sobre ese campo razado avanza esta es la ir avanzando esta destrucción no está concebida solamente desde el plano de las construcciones esto es celebrar la electoral y hacerla por la vía de eleccionamiento institucional esta es una ofensiva de carácter global que incluye al poder económico que está incluyendo este vaciamiento del funcionamiento normal de la justicia que incluye nuevas formas de persecución y que yo creo que y ahora como es corta la intervención creo que lo de ayer está enmarcado en esa misma circunstancia no hay ningún grupo que se auto adjudique los hechos de ayer y que los hechos de ayer son claramente una provocación organizada del gobierno pero que no hay que conceder a la idea de que acá hubo un aprovechamiento del gobierno a partir de la autonomía de algunos que se desubican me parece puede haber siempre el hecho concreto siempre tiene sus particularidades presenciales pero lo que realmente uno debe leer es que han aparecido recientemente situaciones de este tipo en las últimas organizaciones que así como quisieron ocupar la tapa de los diarios evitando que se diga que Cristina no va a ser llena aquí quisieron ocupar la tapa de los diarios evitando que la reivindicación de la aparición con vida de Santiago Maldonado resonara local e internacionalmente como un hecho de la vida política de la vida entonces hay aquí también una construcción de cómo nuevas formas de censura se establecen a través de determinados accionarios ayer hubo una provocación y quién hacía eso pero aparte aparece claramente lo que no se dice porque en ese debate no se entra pero sí se establece la idea de ir construyendo un Estado gendarme que esto es típico de la lógica de un liberalismo que el Estado está en términos de pensamiento de ellos para garantizar el ejercicio pleno de los poderosos en términos de que puedan seguir llevando a cabo sus actividades entonces este Estado se prepara para tener en el marco instituciones muy vaciadas una presencia violenta para evitar la movilización popular que frene el avance de ellos porque me parece muy importante y yo venía pensando cómo conversar otras cosas como por ejemplo la necesidad de seguir interpelando como se interpeló a la actitud del... como se interpeló al cumplir al randazo y al movimiento de vista yo creo que interpelar también a... 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 a gente que vota por masa pero que cartabrita tiene eso pero aparte de eso me parece que lo que hay que también interpelar es saber que hay que hacer todos los esfuerzos en términos de la disputa electoral porque esto es fundamental pero también abandonar en la reflexión un poco la... 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 la idea de... que están gobernando este... este... son... este... el rejetivo de los institucionales a medida que les convenga y etcétera pero que avanzan por muchos caminos avanzan por muchos caminos este... y que son los socios de los que hoy en Brasil dieron el... el golpe institucional y son los socios de los que están promoviendo este... la... 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 la caída del... el... el proyecto en Venezuela del proyecto de Isabel y que... este... y son los mismos que en el conjunto de Latinoamérica en el conjunto de América del Sur quieren este... avanzar en contra de un proyecto de desarrollo de desarrollo de desarrollo de desarrollo popular me parece que esto tiene que estar al margen de las condiciones específicas particulares que activen en cada lugar este... planteado no solamente en los debates de carta abierta sino también abrirlos a los debates generales bueno listo gracias gracias